Seguramente la conoces o alguna vez has pasado por este lugar y has mirado la escultura de una enorme cabeza. Pues sí, hablo de la cabeza de Juárez. Ubicada en la alcaldía Iztapalapa, la escultura es una de las más peculiares y extrañas que existen en la Ciudad de México. En ella se guarda una historia, un pasado y nos guarda dentro de ella una sorpresa. Por eso, aquí te presento 10 cosas que tienes que saber acerca de la famosa cabeza de Juárez de Iztapalapa. En conmemoración del centenario de la muerte del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, el entonces presidente de México Luis Echeverría, ordena el levantamiento de un monumento que hiciera alusión a su nombre y a su imagen. En 1972, considerado el año de Juárez, comienza la construcción, misma que estaría a cargo del arquitecto Lorenzo Carrasco. Pero en sí, la obra mural sería realizada por David Alfaro Siqueiro. No obstante, por su delicado estado de salud y posterior muerte, el proyecto sería heredado al también muralista Luis Arenal Bastard. La cabeza mide 13 metros de alto por 9 metros de ancho, con un peso de 6 toneladas, mientras la base tiene una altura de 12.38 metros y 16 metros de ancho. Fue construida a partir de láminas de acero y alambrón, inspirada a partir de una técnica artística llamada Policromía. El monumento refleja el espíritu y ánimo nacionalista que tanto caracterizó a las obras del muralista Siqueiros. Pese a que su construcción estuvo retrasada por cinco años, finalmente se cortó el listón el 21 de marzo del 76, conmemorando a su vez el natalicio de este personaje de la historia de México. El proyecto original de la cabeza de Juárez fue realizar en este lugar una especie de teatro al aire libre, como parte de un nuevo espacio cultural que también sería utilizado para otras actividades. Pero el proyecto fracasó incluso antes de haberse realizado, ya que el lugar no daba las condiciones adecuadas para su construcción. Después solo se inauguró la pura cabeza, literalmente en medio de la nada. Debido a que se ubicaba en una zona considerada insegura, además de que no habría algún motivo o atracción que la cabeza o el monumento como tal pudiera ofrecer, la escultura pasó al olvido en poco tiempo. En menos de una década, la enorme cabeza se fue deteriorando con el tiempo. Dentro de ella fue el refugio de bandas de cubas. En este punto se llegaron a registrar diversos actos de vandalismo, además de que había constantes denuncias de robo e incluso de violación en sus inmediaciones. A finales de los 80, la cabeza de Juárez fue motivo de inspiración para la iconografía que representaría a la estación Guelatao de la línea A del metro. Fue inaugurada el 12 de agosto de 1991, donde en breve aparecería la silueta de este monumento. Así que ahora ya sabes, el ícono de la estación Guelatao no es precisamente el busto de Benito Juárez. Bueno sí, pero está más inspirada en la cabeza que lleva su apellido, misma que se ubica a unos cuantos pasos de la estación. En el año 2000 se comenzó el proyecto de rescate de la colosal cabeza con la intención de convertirlo en un museo. El proceso fue favorable, pero un día después de su reinauguración efectuada en septiembre de ese año volvió a ser clausurada porque aún tenía detalles por concluir. Es curioso cómo sólo estuvo abierto al público un solo día. La mayoría de los chilangos aseguran que la cabeza de Juárez es uno de los monumentos más feos de la Ciudad de México, pues quien no lo consideraría así. Con esa forma tan abstracta que tiene y su apariencia un poco perturbadora, sin contar que se ubica en una zona que no precisamente sea la más segura. Pero sí la cabeza de Juárez ha superado en fealdad, según opinan varios capitalinos, a El Caballito de Reforma o al Guerrero Chimali, este último ubicado en Chimalhuacán, Estado de México. En el 2008 el artista Antonio O'Connell presentó aquí en la cabeza de Juárez su obra titulada Reconstrucción del Muro. Atribuida al arte contemporáneo, Connell plasmó su arte en la cabeza de Juárez porque sabía que la mayoría de quienes vivían ahí no tenían la más mínima idea del por qué estaba ese monumento en ese lugar. El concepto del artista visual fue hacer alusión al levantamiento de un muro urbano, si éste estuviese construido en la Ciudad de México. Fue construida a partir de restos de madera utilizada en la alberca ubicada en la unidad habitacional Vicente Guerrero. Ubicada en la glorieta cabeza de Juárez, dentro de la unidad habitacional que lleva el mismo nombre, la enorme cabeza, que más que un simple monumento es ahora un museo, uno de los pocos que existen en la zona oriente de la capital, está abierto al público de lunes a viernes de las 8 a las 15 horas, y los sábados y domingos de 11 a las 17 horas. Después de tanto tiempo de estar abandonado, hoy el Museo Cabeza de Juárez, ofrece una amplia exposición permanente en memoria del expresidente de México, incluyendo una recopilación cronológica que abarca el periodo de 1806 a 1872. Asimismo se ofrecen diversos eventos culturales y de aprendizaje para todas las edades, además de una amplia exposición de las máximas obras de los muralistas David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo. Como ves esta no es solo una simple cabeza, seguramente muchos de ustedes no sabían que dentro de ella hoy existe un museo. La Cabeza de Juárez, el monumento que mucho tiempo estuvo abandonado, el que fuera utilizado como cárcel clandestina y el que todos consideran el más feo y hoy es un atractivo e interesante museo dedicado a la memoria del Benemérito de las Américas, ven a darte una vuelta a este lugar, pero eso sí, no sin antes sacarle el chip a tu teléfono.